...de suministro de cadena y la necesidad de una integración más profunda. Buenos días. Yo español es limitado, entonces voy a hacer la presentación en inglés. Gracias por invitarme a estar aquí. Tengo que decir que ha habido un pequeño malentendido con la organización, con lo cual se supone que voy a hablar de estandarización y certificación frente a los modelos de terceros países. En realidad, mi presentación va a hablar más de la EXO, de lo que se está haciendo en la Unión Europea en cuanto a ciberseguridad, porque lo que tiene que ver con la estandarización y la certificación es solamente una parte de lo que voy a comentar. Bien, comencemos entonces hablando de la colaboración público-privada contractual que se creó ya en 2011 en Bruselas, con unas conversaciones iniciales donde se hablaba que la seguridad informática cada vez cobraba más relevancia, que había que reaccionar y a partir de ahí la comisión creó una serie de actividades, nos dieron esa misión de poner en marcha esta alianza público-privada contractual, nos dieron fondos también para investigar al respecto, pero con la condición de que tuviéramos representación de todos los agentes implicados, e insisto, todos. A partir de ahí nos pidieron que se preparara una asociación, que priorizáramos los temas a trabajar, etc. Ese fue el inicio. Y en cuatro meses, no en un año ni dos, pusimos en marcha la organización. Llegamos a un acuerdo de esos fondos de 450 millones de euros iniciales para investigación que contribuiría la comisión, la Unión Europea. ¿Qué más es la EXO? No es simplemente una alianza público-privada, es más. Es una alianza público-privada, sí, pero ¿con quién? Con la comisión, con las firmas, con las empresas, pero nosotros también. La EXO es parte de la administración pública. Por ejemplo, aquí en España tenemos tres ministerios que son parte de nuestra organización y que son miembros del Consejo de Administración. Tenemos también el País Vasco, Castilla y León, diferentes comunidades que son socios y que colaboran de forma activa con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que importa no es lo que pase en Bruselas, sino en las regiones, en los estados miembros. Porque la ciberseguridad es una prioridad nacional de los estados. Por ejemplo, en la educación o la formación, pues cada país miembro, cada estado miembro tiene competencias para decidir lo que quiere hacer. Y bueno, John Lyons ha dicho que la educación, la formación, esas decisiones son fundamentales en ciberseguridad y esas están en manos de los estados miembros. Por eso, en la EXO tenemos a organizaciones públicas junto con expertos en los grupos de trabajo, todos colaborando, trabajando juntos. Y eso es lo importante. Así, los resultados no van a ser simplemente lo que digan las empresas. ¡Ah, queremos llegar a Marte! No. Es algo que yo suelo decir sea unos resultados predigeridos. Que no sea simplemente empujar para que ocurra algo. No, algo mucho más predigerido, que se haya ya debatido en los estados miembros, en Bruselas. Con lo cual, su implantación va a ser mucho más fácil y más real. Hoy por hoy, estamos representando casi 300 organizaciones con 33 miembros españoles, que es el país con más miembros en la EXO. Por cierto, el aspecto regional es muy importante en nuestra organización. Y hablando precisamente de esta cuestión regional, en el 2016, cuando empezamos a hablar ya en serio, de poner en marcha la alianza, Bretaña acudió a nosotros, que bueno, como aquí en el País Vasco, están muy orgullosos de su nivel regional, con su propia lengua, en fin. Y Bretaña fue la primera que nos dijo que quería ser miembro de la EXO. Nos sorprendió al principio, pero enseguida nos dimos cuenta. Eso es lo que hay que hacer, lo que ocurra a nivel local, a nivel regional. Ese es el mercado de verdad, no lo que ocurra en Bruselas. Además, también tenemos acceso a los fondos regionales y europeos, pero bueno, el nivel regional es fundamental. A partir de ahí, pusimos en marcha un grupo de trabajo regional. Y este es el Consejo de Administración de la EXO. Veréis que es algo complejo. Queremos ser una organización global que represente a todos los niveles y categorías de socios que tenemos, porque tenemos pymes, agencias de financiación, empresas, instituciones regionales, usuarios y operadores más a nivel local, también los legisladores, los encargados de la normativa, el mundo académico con las universidades, etcétera. Y en cuatro grupos diferentes, perdón, seis grupos de trabajo diferentes. Uno sobre estandarización, otro sobre pymes y regiones, otro sobre educación, otro sobre investigación estratégica. Luego ya tenemos también el grupo que llamamos vertical, el eje vertical. Por ejemplo, industria 4.0, la energía, transporte, las finanzas, salud, etcétera. Tenemos también un grupo de trabajo para la colaboración internacional y desarrollo del mercado y otro sobre estandarización y certificación, que se suponía que era el título de mi intervención. Ahí la comisión nos pidió que nos centráramos no solo en la investigación, sino también en la certificación, porque en septiembre del año pasado la comisión aprobó la renovación de la NISA, la Agencia Europea para la Seguridad de las Redes y la Información, y que preparáramos el camino de la certificación. En algunos estados miembros están más avanzados en este sentido, en otros no tanto. Siguen más a los líderes, pero claro, quería la comisión que el enfoque fuera muy global. Sabemos que para las pymes no es fácil ni barato certificar productos, entonces habría que ayudarlos. También hemos estado avanzando en cuanto al comercio internacional. Hablando de la certificación, en este grupo de trabajo al principio, os tengo que confesar que fue un poco caos, fue complicadillo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que eso es positivo. El universo empezó y surgió del caos. Para que os hagáis idea, el diálogo comenzó después de un año de ponerlo en marcha. ¿Por qué? Porque más allá de la teoría o lo que diga Internet sobre las alianzas público-privadas, de que la colaboración es estupenda, que nos tomamos una caña o un café juntos, bueno, esa es la teoría. Pero en realidad es aunar personas con intereses muy diferentes, por ejemplo, el sector automoción, con sus necesidades, que cada vez más quieren entrar en Internet de las cosas, la conducción automática. En fin, ese es uno, un sector, está el de la sanidad, un sector muy complejo a diferentes niveles de madurez en este tema. Y claro, ¿cómo nos podemos hablar ahí de la certificación? Que es algo que está muy cerca del mercado y que en cuanto se plantea un tema, pues de repente te aparece una gran empresa que se queja, que dice que eso les va a dañar. Por eso es complejo. Además, también está ahí representada la representación pública. Yo tengo que tener cuidado, claro, en mi puesto con eso. A mí muchas veces me gustaría poder ser políticamente incorrecto, entonces diría otras cosas, pero aquí, en esta presentación, hoy, por ejemplo, siempre tengo que recordar que también represento administraciones públicas de Gran Bretaña, de Francia, de España, de Estonia, en fin, de nuestros socios. Y claro, para ellos, para estos gobiernos, la certificación tiene todo que ver con la soberanía nacional. Y quieren tenerlo bien controlado por ello. En fin, entenderéis que se complica la cosa. Y por eso, a nivel europeo, empezamos con una capa básica en nuestra organización y poco a poco, cada vez más, estamos añadiendo el detalle sectorial con agentes en diferente grado de madurez, algunos que quieren certificación de terceros o no. Y después las normas, los estándares, cuando ponemos en marcha una certificación, eso tiene que ir de la mano de las normas, de la estandarización. Bien, es verdad, pero de manera que esos estándares, esas normas, estén ya incluidos desde el principio. Claro, por ejemplo, para crear un exploit, pues muchas veces es un proceso de años. Entonces, hay que tener visión a medio plazo. Pusimos en marcha un proyecto con un camino que veíamos, pero solo en parte. Y tenemos que en todo momento tomar decisiones recordando lo que decía Sócrates, que todo lo que sé es que no sé nada. Porque vivimos en un entorno tan cambiante, tan rápido, la ciberseguridad, que es más complicado. Las normas, la estandarización es importante, pero también tenemos que tener en cuenta que como nuestro medio es cambiante, nosotros, nuestro sistema también tiene que ser flexible e ir adaptándolo. Bien, esta es un poco una visión general. Bueno, voy a ir repasando, pasando algunas de estas diapositivas rápidamente y no aprendáis este tipo de presentación, cómo hacerla, porque no es lo más adecuado, tienen demasiado texto. Entonces, voy a ir resumiendo lo principal de cada una de estas diapositivas. Así empezamos en el 2016 con diferentes retos de ciberseguridad para las empresas industriales en Europa, con un mercado muy fragmentado, con muchos proveedores externos, con Europa y sus empresas industriales en el camino a la digilitación. Que, por cierto, cuando alguien dice ya hemos hecho todo lo que habría que hacer de la digilitación, pues no es así. El IOT, por ejemplo, está cambiando muchísimo nuestro escenario y todavía no nos damos cuenta de cuánto lo va a hacer todavía mucho más. Otra dificultad es la falta de comprensión de la inversión. Aquí en Europa nos falta ese espíritu emprendedor, a veces también nos falta la tecnología y tenemos aversión al riesgo. En San Francisco, hace poco, había una feria con alrededor de 50.000 visitantes para algo muy, muy especializado como esto. Con unos mensajes muy parecidos a lo que decimos aquí. Pero, claro, la diferencia es que tienen acceso a inversión, que muchas veces es la razón por la que las empresas en Europa no avanzan como en Estados Unidos. Cuando hablamos de objetivos, entonces tenemos que ser conscientes de la importancia del acceso a los datos, de la inteligencia artificial, ser más autónomos en Europa en cuanto a todo lo digital, a las tecnologías que no siempre pueden ser externas porque quizás no confiemos tanto. Tenemos que ser más competitivos en Europa. Tenemos que ser más positivos a la hora de colaborar entre sector público y privado y así ir desarrollando nuestras competencias, nuestra formación, nuestra concienciación también. Tenemos todavía una posición muy fragmentada en nuestro sector, pero bueno, ya hemos puesto en marcha un diálogo que nos va a ayudar a entendernos unos a otros mejor, encontrar puntos en común para que poco a poco pongamos en marcha objetivos comunes y sólidos, que no se queden en las palabras ni en discursos políticos. Por eso os daré algún ejemplo de nuestros grupos de trabajo. Estamos intentando trabajar muy de cerca con nuestros socios, con las regiones en particular, para aprender todos de lo que se está haciendo en otros lugares en cuanto a educación y formación, donde sí que se están haciendo esfuerzos e inversiones, pero a veces falta la sinergia. La comisión, por ejemplo, dice en los próximos cinco años debemos tener 350.000 expertos en este campo en Europa. ¿Vamos a conseguirlo? Pues no, ni siquiera si tenemos todos los fondos necesarios. ¿Por qué? Por falta de coordinación. Hablando de educación y formación, estamos malgastando alrededor de la mitad de las posibilidades de poder conseguir este objetivo, porque hoy por hoy en nuestro sector, en la ciberseguridad, solamente hay 8% de mujeres, con lo cual ya digo, estamos malgastando casi el 50% de las opciones que nos darían que esas mujeres, que más mujeres entraran en nuestro campo. Un campo que está cobrando cada vez más relevancia, tanto desde el punto de vista de la clase política, las elecciones, pero también socialmente, los medios de comunicación, en las redes sociales, en Facebook, y también desde luego para las empresas, desde el punto de vista de la industria 4.0, la vigilitación, y no podemos tener solamente un representante por país, para hablar por ese país. ¿Por qué? Porque todos tenemos móviles, dispositivos conectados, y todos tenemos el riesgo de que un robot, una máquina, nos amenace, sin nosotros siquiera darnos cuenta de que se vaya a interrumpir el servicio, que nos vaya a dañar. Esa es una buena razón, para proteger nuestros dispositivos. La digitalización decía, es un fenómeno que está aquí, pero todavía no entendemos exactamente. Por eso hay una convergencia entre las tecnologías operativas y la informática, IT y OT. Hoy por hoy, los datos, Internet, la nube, están controlados, muchos, cada vez más, medios de producción, y es algo que debemos tener cada vez más en mente, porque tienen sus riesgos y vulnerabilidades, pero también nos puede ayudar a reducir costes en las empresas industriales. La gestión de riesgos sigue siendo otra dificultad que a veces no tenemos suficientemente en cuenta. Y los ejecutivos no siempre lo entienden convenientemente, o los que sí, pues tienen que después conseguir que lo entienda el Consejo de Administración y que se tomen las decisiones adecuadas. Me queda poco tiempo para mi intervención, pero sí quiero recordar que ahora estamos en el momento fundamental en Europa en el que desde el primer escalón del enfoque europeo en ciberseguridad debemos dar un salto hasta el siguiente escalón. Ahí, ¿qué va a haber? Fondos. Europa ha propuesto un presupuesto que, bueno, no es todo lo que nos hubiera gustado, pero es mucho más de lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad es una de las prioridades de la comisión. Más fondos para investigación, para apoyo a la formación, para inversiones en diferentes infraestructuras críticas o no necesariamente críticas, sino de producción, de fabricación. Por eso, estamos aquí reunidos hoy y mañana un presupuesto que se aprobará en mayo del 2019. Gracias a eso, también la EXO cambiará, avanzará a partir del 2021, dentro del nuevo periodo presupuestario, queremos lanzar una nueva alianza público-privada diferente de la que tenemos hoy por hoy, no solamente para desarrollar el mercado, ir más allá y junto con la comisión ir más allá de la investigación, avanzar con la investigación para poder ayudar a que se desarrolle este ecosistema. Ya lo estamos haciendo en la EXO de manera informal, pero queremos, gracias a los fondos de la comisión, junto con la comisión y con el Parlamento y todos los agentes implicados, avanzar en ese camino. Vemos ahí la definición de ciberseguridad. Tenemos esa visión del 2027 para que Europa sea líder en el campo de la ciberseguridad. Tenemos ya definidos objetivos a corto, medio y largo plazo con un futuro que consiga una estructura de gobernanza con los fondos necesarios. Aquí vemos la propuesta de la comisión en cuanto a financiación. Todavía no tenemos todos los detalles, tendremos que esperar a mediados de junio para ello, pero parece que la comisión aportará entre 500 o 600 millones de euros para la ciberseguridad al año, que no es nada comparado con lo que se está invirtiendo en los Estados Unidos. Pero bueno, entre eso y el apalancamiento que se pueda conseguir con esos fondos en el sector privado, convencer a esas empresas que es importante que aseguren su empresa, su mercado y, gracias a eso, la sociedad también. Aquí veis la página web donde tenemos los diferentes grupos de trabajo. de trabajo en uno de ellos, el primero, trabajando en la estandarización, la certificación, ayudando a las pymes para formación, etc. Ahí también entra el tema de Industria 4.0. En fin, en nuestra página web podréis encontrar más datos sobre nuestros objetivos para el futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Welcome back to some of the issues you have mentioned after the... Gracias.